A esta señora de la limpieza se le pidió que limpiara el ático. Al entrar se llevó la sorpresa de su vida y no pudo más que llorar a cántaros con lo que pasó. No todo el tiempo se escucha hablar de personas tan buenas y caritativas que hacen todo por ayudar a su comunidad, especialmente después de haberlo perdido todo durante la pandemia. Sin embargo, el día de hoy conocerás la historia de una ancianita que a pesar de sus problemas nunca dejó de trabajar para ayudar a los demás. Por tal motivo, en su peor momento recibió una gran sorpresa que cambió su vida para siempre. Esta encargada de la limpieza perdió su trabajo en un edificio debido a la pandemia. Desgraciadamente no fue la única, pero la señora demostró una gran amabilidad hacia sus vecinos e hizo todo lo que pudo por su vecindario, incluso después de haber quedado prácticamente en la calle. No solo quedó sin trabajo durante el confinamiento, sino que también perdió su hogar y tuvo que mudarse con su hermana. Sin embargo, al final, todo su esfuerzo y dedicación fue reconocido y recompensado de la manera que ella menos lo esperaba. Carmen era una ancianita de escasos recursos que trabajó como encargada de la limpieza en un edificio emblemático de Nueva York durante más de 20 años, ganándose el cariño de todos los residentes, pues era una persona de confianza que múltiples veces dio la cara por todos. Un día, por ejemplo, tras una fuerte nevada, todo el estacionamiento había quedado completamente lleno de nieve, y la señora Carmen tomó varios turnos extras para dejar todo el lugar como nuevo. En otra oportunidad ayudó a un pequeño niño extraviado a encontrar su casa. El pequeño se había perdido horas antes, y su familia estaba muy preocupada por encontrarlo antes que se hiciera de noche. Afortunadamente, Carmen reconoció al niño en la calle, y sin esperar nada a cambio lo ayudó a regresar a su hogar. Ese día, la madre del pequeño había puesto una recompensa de 10.000 dólares para cualquier persona que encontrara a su hijito. Pero doña Carmen se negó a aceptar cualquier oferta, ya que su mayor recompensa es ayudar a mejorar su lugar de trabajo. Además de todo, la ancianita era muy puntual, y constantemente compartía su rico café casero con todos los vecinos del edificio. Pues a pesar de no tener mucho dinero, a doña Carmen le llenaba de alegría compartir lo poco que tenía con los más necesitados. Doña Carmen vivía desde hace 20 años en la bodega de limpieza del edificio, junto a una pequeña nietecita de tan solo 8 años de edad que había quedado a su cargo, después de que su hija falleció junto a su esposo en un lamentable accidente de noche. Ahora doña Carmen era la encargada de cuidar de su nietecita, y siempre la trataba con todo el amor del mundo. No tenían mucho dinero, pero vivían muy felices mientras estuvieran juntas. Desgraciadamente, en el año 2020, ocurrió un acontecimiento sin precedentes que cambió la vida de todos nosotros. La pandemia mundial contra la propagación del coronavirus afectó a millones de personas. Algunas fueron víctimas de esta peligrosa enfermedad, sufriendo daños irreparables a su salud, mientras que muchos otros fueron obligados a permanecer encerrados en casa, dejándolos sin posibilidades de trabajar para alimentar a sus familias. Esta situación afectó especialmente a doña Carmen. En mayo del 2020, los dueños del edificio donde vivía, decidieron despedirla del trabajo que había estado realizando con tanta dedicación por más de 20 años, pues el edificio estaba al borde de la quiebra, y necesitaban urgentemente reducir gastos. De esta manera, el pequeño almacén donde doña Carmen vivía con su nieta fue desalojado, y la abuelita quedó prácticamente en la calle. Solamente su hermanastra se ofreció a ayudarla, y le dio un cuarto en su casa para que viviera junto a la pequeña. Todo parecía muy triste para la pobre Carmen, pero ella nunca se imaginó lo que tenía preparado el destino para ella. Diariamente, doña Carmen intentaba salir a buscar empleo para ganar un dinero extra, pero la pandemia en la ciudad de Nueva York empeoraba cada vez más. Carmen era una señora mayor, que aparte era la responsable directa de una niña pequeña. Entonces no podía darse el lujo de enfermarse, y mucho menos contagiar la enfermedad a su hermanastra, ya que eso sería irresponsable. De igual manera, la ancianita buscaba por internet algún trabajo seguro de limpieza que pudiera realizar, pero nadie la contrataba, hasta que un día la llamaron del antiguo edificio en donde había estado trabajando. Pues el gerente se sentía muy mal por despedirla tan abruptamente, y para compensarla, le ofreció un buen dinero por limpiar el ático de un gran apartamento recién alquilado. Doña Carmen aceptó de inmediato, y se alegró mucho por haber conseguido un nuevo trabajo, con el que quizás pudiera pagar un rico pastel para el cumpleaños de su nieta, que ya estaba por celebrarse. Al llegar al edificio, la abuelita llegó con una gran sonrisa tapada por el cubrebocas, mientras saludaba a sus antiguos vecinos con mucha amabilidad. El gerente del edificio llevó a Doña Carmen hasta el lujoso apartamento, donde debía limpiar, y antes de comenzar le ofreció una taza de café caliente. Cuando pasaron a la cocina, la abuelita quedó impresionada. Había de todo, desde una costosa máquina para hacer café, hasta un refrigerador inteligente con dispensador de hielos. «Espero que los que se muden les guste mucho cocinar, porque yo jamás saldría de este lugar», dijo Doña Carmen mientras hablaba con el gerente. Cuando terminaron su café, la abuelita fue llevada al ático del apartamento, esperando encontrar allí un desorden lleno de polvo y basura, pero al entrar se encontró con una sorpresa que la hizo llorar. Oculto en aquel ático se encontraban sus antiguos vecinos del edificio, con un enorme letrero que decía, «¡Bienvenida a casa, Carmen! ¡Te extrañamos mucho!» La abuelita no sabía cómo reaccionar ante aquel gesto tan hermoso. Nunca en toda su vida había recibido una sorpresa como esa, y no pudo evitar llorar. Una de las vecinas del edificio, la que años atrás había recuperado a su hijo gracias a Doña Carmen, se acercó a la abuelita y con mucha alegría le otorgó las llaves del apartamento diciéndole, «¡Gracias por tu gran labor todos estos años, Carmen! Eres una gran mujer, y en agradecimiento por todo lo que has hecho por el edificio, los demás vecinos y yo, reunimos entre todos y alquilamos este apartamento para ti por cinco años. Además, logramos convencer al gerente para que te devolviera tu empleo como encargada de la limpieza, pues eres prácticamente como un miembro más de la familia». Doña Carmen, llorando de felicidad, agradeció enormemente el gesto que sus amigos hacían por ella, ya que nunca se imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente de la noche a la mañana. Todo, fruto de su esfuerzo y de arduo trabajo, pero sobre todas las cosas, de su amabilidad y generosidad, que finalmente fue recompensada. Esta historia nos enseña a nunca perder la fe en los momentos más difíciles, ya que si eres bueno y generoso con el prójimo, tarde o temprano Dios te colmará de bendiciones inimaginables. Solo debemos confiar en su infinita sabiduría y siempre llevar en el corazón la palabra del Señor.